Pero por su parte, Samuel Burque, nuestro experto en tecnología, que tengo el gusto de estar con él siempre en las mañanas en Café Senena. Nos vemos a la tarde. Samuel habló con las autoridades de Twitter. Y Samuel, me gustaría saber qué fue lo que te dijeron, qué es lo que está pasando con Twitter en Venezuela. Te repito, muchísima gente en las redes sociales está molesta porque no pueden ver las fotografías. Tal como tú, Carlos, he recibido un montón de mensajes de este tipo de Venezuela. Y acabo de hablar con un portavoz de Twitter que él me dice, puedo confirmar que las imágenes de Twitter están bloqueadas actualmente en Venezuela. Y luego le pregunté si Twitter, esta compañía cree que el gobierno venezolano está detrás de todo esto. Y me dijo, sí, creemos que el gobierno de Venezuela está bloqueando las imágenes. Sí, quiero mostrarles algunos de estos tuits que hemos visto de Venezuela. Empezamos con Lisette González. Hasta ahora, en mi caso, solamente Twitter, no se pueden ver las imágenes. Luego, en el próximo tuit, Nelson tuitea principalmente en Twitter. Dice que hay problemas y me dice, algunas personas manifestaron problemas para poder ingresar en sus cuentas de Facebook. Pero lo que veo mucho, Carlos, es que muchos venezolanos dicen que están usando, bueno, ahí está su tuit, pero tal como Nelson, muchos tuiteros están diciéndome que están usando el software y aplicaciones VPN, virtual private network en inglés o en español, una red virtual privada. Tú y yo, Carlos, hemos hablado bastante de este tipo de software porque es precisamente lo que usan en países como Irán y también en China, donde tienen problemas con su internet. Y usan este software gratuito para seguir usando su propia conexión, pero como si fuera de otro país. Es decir, que estás en Venezuela y puedes usar este, los venezolanos están usando este software, pero pueden ver todo lo que ve una persona en otro país en el internet. Carlos, hablé con una experta de redes sociales y también una abogada del Instituto Poynter. Ella se llama Ellen Angeletti y ella me dijo, esto es precisamente lo que está pasando en las redes sociales y el internet en Venezuela, lo que vimos en los países de la primera, de la primavera.